El Consejo Consultivo Político Popular de la República de China es de sugerir las políticas públicas en China, que es un organismo distinto a la Asamblea Popular y al gobierno mismo. Este es el organismo y que le integran muchas personas de distintas provincias dentro de China y que eso es lo que sugiere las políticas públicas. Tuvimos la oportunidad entonces de reunirnos con los números uno de los consejos consultivos de Beijing y de Shanghái para poder analizar las distintas problemáticas, los distintos aciertos que dicen relación con la relación con Chile, básicamente basada en nuestro comercio bilateral. Entendamos que, al menos en el caso mío, en el mes de noviembre asistieron a las mismas ciudades de Beijing y Shanghái nuestro intendente, el ministro de Agricultura, autoridades regionales, básicamente vinculadas a la exportación de nuestros productos, como es la fruta, como es el vino, como es el cobre. Y de alguna manera yo siento que esto viene a complementar un poco lo que fue la misión oficial de la región a estos mismos lugares, en que además tuvimos la oportunidad de visitar el pabellón de encuentro de negocios de Chile con China. Es una entidad construida con recursos públicos y es el punto de encuentro entre los compradores y los vendedores de productos chilenos en el caso de Shanghái. A su vez también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el vice canciller del gobierno chino como una forma de incrementar también nuestro conocimiento, el conocimiento de ellos por parte de lo que son nuestras regiones. y por lo tanto nos parece que es un encuentro positivo, interesante, particularmente tratándose del primer socio comercial de Chile en el mundo y que está destinado a ser con mucho un actor demasiado relevante a lo que son nuestras exportaciones. Entendamos que solamente en el caso de la sexta región, China pasó en cinco años de importar 5 millones de dólares en cereza hasta este año 2018 que acaba de terminar con 700 millones de dólares en un solo producto como es la cereza que en una buena parte proviene de la sexta región que yo represento. Hay obviamente una relación de Chile con China a través del país en su conjunto, pero también hay una creciente visita de regiones nuestras en orden a firmar acuerdos y convenios con distintas provincias de China, entendamos que cada una de las provincias de repente están en que coincide con una ciudad que tiene 30 millones de habitantes, que es un país en sí mismo desde el punto de vista de los objetivos económicos nuestros, exportadores. Y por lo tanto me parece interesante el que se avance en ir pudiendo hermanar provincias o regiones que tienen características asimilables, obviamente no todos igual, pero me parece un factor de complementación muy interesante. Asimismo, si uno saca del ámbito solamente de lo económico las exportaciones. Estuvimos en una universidad en Shanghái que cuenta con un sistema de intercambio en que habían jóvenes chilenos presentes como una pasantía de seis meses. Son jóvenes que ya estaban egresados de, por ejemplo, la carrera de ingeniería comercial en la Universidad de Chile y que estaban culminando su pasantía de seis meses. Así como hay muchos jóvenes hoy día que se han ido a China a trabajar en distintas oficinas que las mismas empresas exportadoras han dispuesto para su mejor funcionamiento. Eso implica partir incluso por dominar el idioma. Es decir, creo que los aspectos de complementación, tanto cultural como de regiones, como de estudiantes, van haciendo cada vez más rica la relación y no solamente centrar en un aspecto solamente económico. La franja y la ruta es un proyecto que fue planteado por el gobierno de China en los foros internacionales. Cuenta con el total y absoluto respaldo del gobierno de Chile. Es un plan muy ambicioso de infraestructura en términos de infraestructura de integración, no es cierto, infraestructura de caminos de una serie de otros elementos, conectividad, pero también desde el punto de vista de la profundización de aspectos de tecnología que permitan, no es cierto, una integración del Asia-Pacífico de manera más efectiva. Chile ha suscrito plenamente, obviamente con sus particularidades, que eso será fijado por la Cancillería, como corresponde en Chile. Son políticas públicas que se fijan como Estado y probablemente la visita del presidente Piñera en abril a China, así como también la visita del primer ministro seguramente al foro APEC hacia finales de este año en Chile, van a marcar un incremento en las posiciones y el conocimiento que tengan los chilenos, sus autoridades de la franja y la ruta planteada por el gobierno chino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!